Ahora si ya es por demás Tu no quieres seguir ya conmigo Yo no se que camino agarrar Yo no se cual sera mi destino Porque tu en mi pecho estaras Como dardo que llevo metido Yo no puedo tu amor olvidar Tampoco dejar de quererte Comprendi que ya nada es igual Comprendi que esa era mi suerte Mi destino sera muy fatal Porque yo no quiero perderte Yo te quiero y te lo demostre A pesar que me dabas desprecios Yo no se porque tanto te ame Yo no se porque siempre fui necio Donde quieras contigo estaré A calmar este mal que me has hecho Que no puedo tu amor olvidar Y tampoco dejar de quererte Comprendi que ya nada es igual Comprendi que esa era mi suerte Mi destino sera muy fatal Porque yo no quiero perderte Porque yo no quiero perderte Yo te quiero y te lo demostre A pesar que me dabas desprecios Yo no se porque tanto te ame Yo no se porque siempre fui necio Donde quiera contigo estaré A calmar este mal que me has hecho Oh 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 Gracias por ver el video